¿Dónde hay que ir? Fiji ¿Dónde está Fiji? ¿En Florida? Hola a todos, hoy un pequeño episodio especial ya que hablaremos de un territorio que si bien está en el Pacífico, geográficamente no está en Polinesia. Vámonos a las Islas Fiji. Las Islas Fiji son más de 300 islas situadas en el sur del océano Pacífico. Tienen muchas playas, arrecifes de corral y selvas tropicales. Tras 96 años como colonia británica, la República de Fiji obtuvo la independencia en 1970. Siendo independiente, el país conoció dos golpes de estado. El primero en 1987 y el segundo en 2006. Hablemos rápidamente de su bandera. Globalmente tenemos un fondo azul que representaría el color del océano. A la izquierda, la bandera del Reino Unido nos recuerda que el país fue una antigua colonia del Reino Unido. En el centro se encuentra un escudo con un leopardo de Normandía en la cabeza y con una cruz de San Jorge separando las cuatro riquezas del país. Las cañas de azúcar, un cocotero, una paloma con una rama de olivo, símbolo de paz y un racimo de plátanos. Con tantos símbolos de la riqueza del país en su bandera, es como si hubiera de igual manera un cono de papas de la francesa en la bandera de Bérgica. Las islas recibieron casi 170.000 turistas en 2020. Su encanto se resume en sus playas de ensueño, limpias, con aguas cálidas y cristalinas repletas de arrecifes de coral, dotados de una exuberante vida marina y naturaleza. Y su clima tropical húmedo culmina su encanto. Hoy en día, sus habitantes son considerados como uno de los pueblos más amables del mundo. En su cultura, la vida tranquila y relajada es una norma, al igual que la siesta del mediodía. Último detalle, por unos cuantos millones de dólares, ustedes también pueden tener un pedazo de paraíso en las islas Fiji. Por ejemplo, en 2005, Mel Gibson se compró la isla Mago por 15 millones de dólares. ¿Entonces, cuando vas a ir? Espero que les haya gustado el video y de ser así, les invito a que le den like, comparten el video y suscriban al canal. Cuídense y cuida a los demás. Adiós.